Chicos, voy a hacerles una adivinanza a ver quién acierta. Bonita como ninguna. Me cuida con tanto amor. Es la más buena de todas. ¡Ay, cómo la adoro yo! ¡Mi mamá! Sí, chicos, mamita. Claro, cómo adivinaron, ¿eh? Claro, porque todos queremos mucho a nuestra mamita. Yo el día de la madre le canté esta canción. ¡Ay, mamita, te despertaste! ¡Qué suerte! ¡Yo te estaba esperando! ¡Mami, mira! ¡Se me arrugó todo el pijamita! No importa, chiquita. ¡Ay, qué buena que sos, mamita! ¡Te quiero mucho! ¡Ay, tanto, tanto te quiero! ¿Qué me vas a pedir, Vitorlita? ¡Ay, mamita, ¿me dejas acostarme en la camita con vos y papito? Sí, papá. ¡Ay, qué calentito! Mamita, te voy a cantar una canción. ¡Qué lindo! ¡Ay, una canción para vos y todas las mamitas! Buen día, mamá. ¡Qué linda que estás! Buen día, mamá, en tu día. Muy junto a papá en tu día, mamá. ¡Feliz yo seré! ¡Qué gran día! Adiós, gracias, haré por estar junto a ti. Y por ti rezaré noche y día. Buen día, mamá. Que seas feliz con todos nosotros, mamá. La, 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 la. Ay, mamita, preciosita mía. La, 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 la. Adiós, gracias, haré por estar junto a ti. Y por ti rezaré noche y día. ¡Buen día, mamá! ¡Que seas feliz con todos nosotros, mamá! ¡Feliz día, mamito querido! ¿Te gustó? Es hermosa, querida. ¡Qué suerte!